Vamos a los partidos de los compadres en este miércoles de amistosos. Empecemos con Université de Deportes en 4-0 ante el Colo-Colo en el Estadio Monumental de Santiago, aunque solo jugaron hasta los 60 minutos, ya que el juego se detuvo por incidentes en las tribunas del estadio. El partido tuvo dos equipos con onzas alternos, ya que algunos de sus futbolistas estaban con sus respectivas selecciones disputando la Copa América, donde ya les avisamos que en la U, Diego Romero, Aldo Corzo, Andy Polo, Edinson Flores y José Rivera estaban con la bicolor. El cacique puso en el primer tiempo un equipo alternativo, aunque así todo estuvo más cerca del arco crema. Recién en la segunda mitad hizo una serie de cambios con lo que mejoró en ataque, mientras que los merengues salían mejor de contra, y cuando el partido se ponía más interesante, los hinchas chilenos provocaron la suspensión del encuentro tras agresiones a los fanáticos peruanos en las tribunas. Apenas se había comenzado el complemento cuando en Argúmenos del Colo-Colo lanzaron fuegos artificiales contra la parcialidad de la U, que se encontraba en la cabecera contraria del estadio. Al percatarse de esto, los jugadores merengues vieron detener el partido y fueron hasta la puerta de las gradas para tratar de detener el ataque. Rápidamente, los jugadores del equipo Albo se inundaron al pedido, pasaron los minutos y los ánimos no se carmaban, por lo que el abierto del encuentro, que tenía la intención de continuar el partido, finalmente anunció por los altavoces que el encuentro no se arruinaría por medidas de seguridad. Así lo explicó también el chileno, pero que juega en el equipo peruano, Rodibureño. No, dice el profe, o sea, el árbitro que por medidas de seguridad, porque hay muy poca policía y se estaba pasando por ahí la gente de la barra a pelear con la gente de nosotros, de la galería nuestra. Y bueno, hay muchos niños, mucha familia que nos vino a apoyar y no era correcto que la pasaran mal tampoco. Lamentable para ustedes sobre todo, para la barra del equipo de universitario y para ustedes que vienen con el equipo de titulares que están brindando un buen espectáculo. Sí, obviamente, vinimos a sumar, vinimos a, venimos con un partido preparatorio, también le sirve a Colo Colo, ya que por ahí es un poco con lo que se van a encontrar en Copa. Nosotros nos enfrentamos a Junior en la fase de grupo y ahora a ellos les toca en octavo de final contra el mismo rival. ¿Cuándo vamos a tener el honor nuevamente ver a Rodríguez Ubreños cuando acá en el fútbol chileno de vuelta? Buena pregunta. Por ahora es difícil, tengo varios años de contrato con la gente universitaria, la verdad que hace poquito renovamos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto? Hasta el 2020, a diciembre del 2026 yo tengo contrato con ellos y bueno, ahí vamos a ver qué pasará. Bueno, Rodrigo, lamentable lo que ocurre, pero nos alegramos también de tu buen desempeño, un chileno sacando la cara ahí en uno de los clubes más importantes de Sudamérica, Rodrigo. No, muchísimas gracias, la verdad, lamentablemente no pudimos terminar el partido, pero nos vamos con muy buena sensación y muy tranquilos a los próximos amistosos que tenemos. Una lástima que por idiotas que hay por todos lados, que vaya al tacho una gran logística para este viaje en un partido que tenía como objetivo preparar a los futbolistas para los partidos oficiales en este segundo semestre del año. Una pena que se tenga que cortar este interesante partido por los tarados de siempre que creen que el fútbol es una guerra y solo vale ver al rival muerto. En este caso, la sangre no llegó al río. Pero esperemos que este tipo de eventos sean arricados de todo el fútbol latinoamericano. Por lo tanto, el equipo crema deberá regresar a suelo patrio, donde el domingo tendrá su segundo partido amistoso de pretemporada, cuando visiten en Cusco al Cienciano, para luego cerrar el local, cuando reciban a la Universidad César Vallejo en el Estadio Monumental de Ate el próximo domingo 7 de julio. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Gracias!